Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos del permiso para viajar fuera de los Estados Unidos. ¿Quién lo puede pedir? ¿Cómo se pide? ¿Cuánto demora? De eso hablamos hoy. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quirós, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas lo importante que es tener esperanza, soñar, soñar y pedirle a Dios que si es su voluntad se cumplan nuestros sueños. Yo no sé usted, pero yo sueño con mi tierra, sueño con mi gente, sueño con estar con los seres que quiero, sueño con mi comida, pero con mi comida de verdad, o sea, la que sabe como sabe en mi pueblo. Yo tengo esperanza. Yo espero volver. Espero tocar a los míos, espero abrazar a los míos, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero espero. Eso es tener esperanza, tener ganas de soñar, de luchar para ver eso un día y de poner todo en manos de Dios. Así que sueñe, sueñe, vale la pena soñar. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. A uno que está pensando en me quiero ir, me voy a ir, o ya me cansé. A uno que está pensando en si valió la pena este sacrificio de venir a este país. Y a todos esos solzados que les quiero hablar hoy día. Así que, por favor, machuquele el botón de compartir y si lo hace, déjeme saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Así que, tal vez, no puede, no tiene sus manitos libres, pero si puede, pues déjeme saber que está aquí presente conmigo. Muy bien. ¿Qué cosa? ¿Por qué hay un permiso de viaje? Bueno, porque resulta que cuando una persona está indocumentada o ya no tiene una visa de trabajo, de inversión, de estudios, que está viva, que está activa, la persona se convierte en indocumentada. Y cuando la persona está indocumentada, pues ya no está, ya está atrapada en los Estados Unidos. ¿Cómo que atrapada, Katia? Si yo me puedo ir cuando yo quiera. Mira, mire, le voy a explicar. Resulta que en los Estados Unidos hay una ley que dice así. Si usted vive indocumentado en los Estados Unidos por más de seis meses y menos de un año, en el momento que usted sale, usted tiene tres años de castigo. ¿Qué quiere decir eso? Que por tres años usted no podrá volver a entrar a los Estados Unidos y si quiere volver a entrar antes de los tres años, tiene que hacer un perdón. Y como comprenderá, el perdón se demora tres años en resolverse, así que mejor nos quedamos afuera. Bueno, eso es para el que estuvo acá indocumentado más de seis meses menos de un año. Pero si usted estuvo indocumentado más de un año, ¿ok? Porque en el momento que pone un pie afuera, tiene diez años de castigo. Diez. Así como lo oye. Y entonces, por esa razón, usted va a escuchar que hay personas que están indocumentadas, que tienen veinte años, treinta años en los Estados Unidos y que no han salido. ¿Y por qué no han salido? Porque conocen esta ley y no quieren salir porque después no van a poder volver a entrar. Usted va a escuchar a las miles de personas que están haciendo el trámite del perdón provisional. ¿Y por qué están haciendo este trámite? Porque este perdón me va a perdonar que me haya quedado indocumentado en los Estados Unidos y entonces voy a poder salir a mi país a pedir la residencia, ir a la entrevista y no me van a decir, necesitas un perdón por estos 10 años porque ya voy a tener el perdón aprobado. ¿Hasta ahí estamos claros? Mi gente de YouTube, les tengo que pedir ayuda. Estamos bien bajitos en YouTube. Así que, por favor, por favor, ayúdeme a compartir. Mi gente de Facebook, también les estoy pidiendo, por favor, que me ayuden a compartir el programa de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Entonces, ¿quién puede pedir permiso para viajar? ¿Todos los inmigrantes podemos pedir permiso para viajar? No. Lamentablemente no. Si usted solamente está indocumentado, no puede pedir permiso para viajar. Pueden pedir permiso para viajar las personas que tienen un proceso pendiente de tipo DACA o de tipo TPS o usted ha pedido la Green Card dentro de Estados Unidos a través de un proceso que se llama ajuste de estatus y su proceso está pendiente. Cuando uno tiene un proceso de DACA, TPS o ajuste de estatus pendiente, uno puede pedir un permiso para salir de los Estados Unidos y volver a entrar con permiso. Con permiso de entrar. A este proceso, a este permiso para volver a entrar, le llamamos Advance for All, que estoy pidiendo el permiso de entrada por adelantado. Por eso se llama Advance, por adelantado. ¿Ok? Advance for All. A ver, cuéntenme aquí quiénes escriben bien en inglés y póngame cómo se llama el asunto en inglés. Advance for All. Muéstrame sus skills para escribir inglés. Advance for All. A ver, ¿quién es el primero que me lo escribe? Hola, Lilia. ¿Cómo estás? Hola, Flor. Sonia Benavides. M. Mata. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Jacqueline Martínez. Chaza. Gracias por estar aquí. Hola, Jorge, Solic. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, Solic, por las rosas, los diamantes, por todo. Muchas gracias. Entonces, primero ya hablamos. ¿Qué cosa es el permiso de viaje? ¿Por qué hay que pedirlo? Porque no me puedo salir. Si me salgo, tengo 10 años de castigo. Y no voy a volver a entrar hasta que no me den un perdón. Y ese perdón puede demorarse por lo menos 3 años. Entonces, no voy a andar haciendo la tontera de salirme. Porque después no voy a poder volver a entrar, pues. Entonces, ¿quién puede pedir perdón? No todo el mundo puede pedir perdón. Solo puede pedir perdón el que tiene un proceso pendiente. Y ese proceso es DACA, TPS o proceso pendiente de ajuste de estatus. ¿OK? Muy bien. Entonces, luego, a la hora de pedir el permiso, ¿qué necesito? Aquí está el asunto. En el caso de TPS es más fácil que en el caso de DACA. Porque en el caso de TPS yo necesito probar que tengo una razón humanitaria para ir a mi país. Y esa razón pueden ser varias cosas. Puede ser una razón por un familiar directo que tengo. Puede ser una razón legal. Tengo que ir a alguna corte o firmar algún documento legal. O también puede ser una razón de trabajo. Tengo que ir a ver algo de mi trabajo. En fin. Luego, en DACA, la situación es un poquito más especial. Porque tengo tres razones para viajar por DACA. Puede ser porque tengo una razón humanitaria y el gobierno nos ha dicho que razón humanitaria para los streamers es porque tengo que ir a ver a un familiar directo. Y familiar directo es mamá, papá, esposo, hijos y abuelos y para de contar. O porque tengo una razón de estudios, porque tengo que estudiar en algún otro lugar. O por una razón de trabajo. Entonces, tengo que tener una de estas tres razones específicas para poder pedir el permiso de viaje. En el caso de las personas que están pidiendo ajuste de estatus, que están pidiendo la Green Card dentro de Estados Unidos, no tengo que explicar nada. O sea, simplemente lo pido y me lo dan. No tengo que dar grandes explicaciones, ni mostrar pruebas, ni nada. Yo, generalmente, cuando pido la residencia, adjunto una petición de permiso de viaje. ¿Por qué? Porque no sé cuánto va a demorar el proceso de la residencia, sobre todo si va a haber una entrevista. Entonces, prefiero que la persona tenga la oportunidad de viajar desde antes, antes de que reciba el Green Card, porque, pues, yo soy tan inmigrante como usted y yo sé las ganas que tenemos de salir. Así que, por eso lo hago. Ahora, a partir del primero de abril, va a estar súper recontra caro hacer esto porque el gobierno antes nos dejaba por 1,100 dólares pedir la residencia, el permiso de viaje y el permiso de trabajo. Y ahora nos están pidiendo que paguemos por separado todos. Ahora va a estar mucho más caro. Pero es posible. Es posible. Muy bien. Entonces, estas son las tres formas en que puedo pedir permiso de viaje. Y, pues, es extremadamente importante que lo haga. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la forma I-131, que la encuentra en el portal de inmigración. Llenar la forma no es difícil. El problema es que no le van a aprobar o le van a negar simplemente por llenar la forma. No. La parte complicada es poder tener los requisitos, sobre todo para mis DACA y mis TPS, tener los requisitos que pide la regulación para que no le vayan a negar. Yo sé que a usted le puede parecer súper fácil, pero yo veo a las personas a las que les negaron porque no hicieron las cosas bien. Fueron al llenar papeles y al llenar papeles solo llenó la forma y vámonos. Y así no funciona. ¿OK? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, 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 cuéntemelo todo. Hola, hola. Ay, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Cuénteme quién me está entendiendo. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, a ver quién me escribe. ¿Quién está despierto? Tal vez los estoy aburriendo, muchachos. Tienen que avisarme. Hola, Sonia. Gracias por compartir el live. Hola, Santos. Hola, Sandy. Me encanta. Hola, hola. Hola, José Padilla nos mira desde Boston, Massachusetts. Hola, Lisbeth. Gracias por estar aquí. Muy bien. ¿Cuánto se demora pedir este perdón? Está complicado el asunto porque antes era rápido, pero como usted ya sabe, nada es rápido en inmigración más. ¿Cuánto se demora? Déjeme enseñarle cómo chequeo cuánto se demora, ¿OK? Me voy al Google y pongo oficina de inmigración, yo pongo USCIS. Luego entro a la página de la inmigración, ¿OK? Que es esta. Y cuando estoy ahí, voy a ponerlo en español ya para que sea más fácil para nosotros. OK, ya estoy en la cuenta en español. Voy a donde dice maneje su caso, está mirándome aquí, y donde dice verificar los tiempos de procesamiento. Entonces, me voy a donde dice verificar los tiempos de procesamiento y me sale esta página. En esta página voy a poner cuál es el nombre de la forma. ¿Se acuerdan que les dije I-131? Entonces, le voy a dar clic a donde dice I-131 y luego le voy a poner permiso adelantado de viaje. Eso es lo que yo estoy pidiendo, permiso adelantado de viaje. Y luego resulta que acá está el problema. Hay cinco diferentes lugares donde puede estar su petición de adelanto de viaje. Y usted tiene que mirar a la carta de recibo de esa aplicación que usted hizo y mirar en la parte de abajo a la izquierda dónde está su aplicación. Si su aplicación está en el centro de procesamiento de California, en este momento se están tomando 12 meses en mandarle la aprobación de su permiso de viaje. OK, California, 12 meses. Si está en el Centro Nacional de Beneficios, ocho meses. Pero ¿por qué es menos ahí? Porque debe haber más gente y menos aplicaciones han llegado ahí. Si usted, si su caso está en Nebraska, cinco meses. OK, cinco meses en Nebraska, 12 meses en California. Y usted, si su caso está en Texas, 14 meses. Entonces, si su caso cayó en las manos de la oficina de Texas, hasta ahorita es lo más lento, 14 meses. Y si su caso cayó en las manos de la oficina de Vermont, 9.5 meses. Entonces, como usted verá, porque a su amigo le llegó, no significa que a usted le tiene que llegar. Porque puede ser que el caso de su amigo esté en otra oficina que esté avanzando más rápido. Y, pues, depende de eso cuánto se demore su caso. Entre cuatro meses y 14 meses. Ahora, ¿tengo que esperar hasta que me llegue para poder irme? Sí. Y cuando regrese, lo más probable es que le van a pedir que vaya a un cuartito, que espere hasta que ellos revisen que todo está bien, que su albado es válido y lo dejen entrar. Seguro que me dejan entrar, a no ser que usted haya cometido un delito o que usted haya perdido el estatus que tenía cuando le dieron el permiso de viaje adelantado, no debería tener ningún problema para entrar. Muy bien. Hoy hemos hablado de la forma I-131 del permiso de viaje. que se pide cuando uno tiene DACA, TPS, tiene un caso de ajuste de estatus pendiente y que se pide a través de la forma I-131 en el portal de inmigración. Hemos hablado de que no se requiere simplemente firmar una forma, que usted tiene que hablar con un abogado que lo ayude a hacerlo para que después del tiempo que tiene que esperar para que lo procesen, no le llegue una negación o un requisito de más evidencia. Así que mucho ojo con eso, porque yo conozco mucha gente que le va a decir, no, esto es bien fácil, solo llenas una forma. Y usted no conoce a los que yo conozco que vienen con el papel de la negación después de que esperaron 12, 14 meses. Así que no se olvide de buscar un abogado. Muy bien, muchachos. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muy bien. Yo les mando mi corazón. Les pido, por favor, que se suscriba a todos mis canales en todas las redes sociales y los comparta. La idea de Inmigrando con Katia es compartir amor. Es compartir amor, es compartir información. Yo no vendo nada, solo les traigo mi corazón cada mañana para que podamos aprender un poquito más de las leyes de inmigración. Muy bien, vamos a ver. Tengo preguntas en TikTok. Gracias a todos los que me mandan los diamantes, los corazones, las etiquetas, las estrellas. Soy muy, muy, muy agradecida por eso. Dice Angélica, mi padre entró dos veces en el 2001 con visa falsa. Lo agarraron en el primer ingreso, le tomaron huellas. Pero con el nombre que salió en la visa, no con su verdadero nombre, ¿cómo puede conseguir la folla? Fácil. Dígale a su papito que llame al Folla Center, que el número de teléfono es 702-737-7717, que hable con Liliana o con Antoinette y que les diga, que digo yo, que necesita una folla OBIM y una folla al FBI. Y cuando tenga esos resultados, recién busque un abogado, ¿ok? Dice, San Juditas dice, ¿cómo saber si el abogado no te va a perder el tiempo y no te va a ayudar con el perdón? Bueno, creo que para eso es, a estas alturas de nuestra vida es bien fácil. Usted va y mira las opiniones que dejan los clientes de estos abogados, ¿no? A mí, no hay monedita de oro. De todas maneras, se lo voy a decir, no hay un abogado perfecto, no existe. Porque los seres humanos no somos perfectos. Pero sí hay abogados que se preocupan mucho por sus clientes, que quieren hacer las cosas bien. Y usted lo va a ver en los reviews de estas firmas, de estos abogados. Así es como se entera. La mayoría de mis clientes, por ejemplo, son recomendados de alguien más, de alguien que ya fue mi cliente. Así que depende de dónde quiera usted buscar el abogado. Pero si lo quiere en su ciudad, hable con sus amigos inmigrantes y fíjese quién ha resultado un buen abogado o no. No, de nada, Angélica. Muy bien, déjeme ver aquí. A ver, a ver, a ver. Tengo alguien de YouTube que dice, mi hija entró con los niños por la frontera, pidió asilo, se lo negaron, se apeló, le dieron deportación. Ella se casó con un ciudadano y los pidió, ¿podrá detener la deportación? No lo sé, niña bonita. Es una situación muy complicada y muy común, ¿verdad? Porque miles de miles de mamás llegan con sus hijitos pidiendo asilo, pero realmente no hay asilo por la violencia de nuestros países. Y les terminan negando y dando una orden de deportación. Entonces, el esposo ciudadano tiene que hacer una petición separada para cada persona. Un abogado tiene que evaluar si hay alguna forma de reabrir y terminar ese proceso de deportación. Y luego hacer el trámite para que los niños, si es que pueden, arreglen aquí adentro y si no, salgan a su país de origen. Es una situación muy complicada, pero que se puede resolver en algunos casos, pero el abogado tiene que revisar todos los papeles y ver qué se puede hacer. Déjeme ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, Roberto, Dora, Sandy, Erika. Hola, hola. No se olvide de seguirnos. Futuro Tax es época de taxes, ya lo sabe, ya falta poco para que se acabe. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llamar a Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias, donde no solamente vamos a asegurarnos que usted tenga el mejor reembolso, pero sobre todo que haga las cosas bien para que cuando arregle sus papeles no tenga problemas. Futuro Tax es, además, un lugar donde si usted hace sus taxes con nosotros, entra al Club de Futuro. Y el Club de Futuro es un grupo que se reúne una vez al mes conmigo en un cuarto de Zoom y donde yo puedo conversar, conversar con ustedes, escuchar sus preguntas y contestarlas. Así que ya lo sabe, Futuro Tax. Buenos días, abogada. Desde abril empiezan los nuevos precios de inmigración. Mire, hasta ahorita sí, porque se ha presentado una demanda en contra de eso, pero no sabemos qué va a pasar todavía con esa historia. Yo ya mandé todo lo que tenía que mandar de mis clientes que querían aplicar antes del primero de abril. Así que yo no creo que vayan a detener el aumento de precios, la verdad, pero tal vez sí. Y ya sabe, en inmigración uno nunca sabe. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Anabel dice, ayer alguien se hizo pasar por usted que estaba pidiendo la información de mi pasaporte. Cuidado, muchachos, cuidado. Gracias, Anabel, por este comentario. Yo no converso con nadie en las redes sociales. Yo no vendo nada. Hay alguien desgraciado que se pone mi foto, pone mi nombre, inmigrando con Katia, pero le cambia una letrita para que usted no se dé cuenta. O sea, usted tiene que mirar. Usted sabe que yo tengo millones de seguidores, ¿no? Entonces, si usted ve que hay 75 seguidores, 2,000 seguidores, 3,000 seguidores en esa página, no soy yo. No soy yo. Así que no se deje engañar. Yo sé que yo nunca les doy mi teléfono ni nada, porque ese no es el espíritu de inmigrando con Katia. Pero yo trabajo para una firma que se llama GWP Immigration Law. Es una firma nacional. Yo tengo clientes en todos los Estados Unidos. Yo doy mis consultas en persona. O sea, cuando usted hace una consulta conmigo, no va a hablar con mi paralegal, no va a hablar con otro abogado. Hay varios abogados aquí, todos tienen el calendario lleno. Pero si la cita es conmigo, usted me va a ver la cara. Ya sea por el Zoom o en persona o por teléfono, usted va a escuchar mi voz. O sea, yo no tengo otras personas que hagan las cosas por mí. La consulta es conmigo. ¿Es cara? Sí es cara. ¿A qué le voy a decir que no? Que sí, sí. Yo no soy la abogada, una abogada barata. Por esto es que yo hago consultas gratis en varios lugares en la ciudad donde vivo. Por eso es que hago inmigrando con Katia. Porque quiero darles, yo soy una abogada muy buena, con mucha reputación y que tengo un equipo grandísimo detrás mío. Y por eso es que mi oficina privada no es barata, ¿verdad? Porque hay que mantener a tantas personas. Pero yo entiendo y quiero que las personas que no pueden llegar a mi oficina privada, pues puedan también tener mi ayuda a través de Inmigrando con Katia, a través de los lugares donde yo doy consulta gratis, que son lugares para personas de bajos recursos. Si usted quiere, si usted está listo para tener un abogado, un abogado como yo en mi firma privada, usted está súper bienvenido, súper bienvenido. Pero usted me tiene que buscar. Yo no ando ofreciendo nada en las redes sociales. No ando ofreciendo nada. Y yo no le voy a hablar en las redes sociales. Créanme que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Pues, muchachos, si trabajo todo el día sin parar y encima tengo a Carla, no me da el tiempo para estar metida en las redes sociales. Así que ya lo sabe. No se deje engañar. Por favor, no conteste nada de estas barbaridades. No lo haga. Hola, Roger. ¿Cómo está? Hola, hola, mi Erika. Así es. Hay que tener esperanza. Si una persona tiene un DUI y salió bajo fianza y por alguna razón falla en una corte, podría ser arrestado. Claro, pues, Juan. Si usted no se presenta a la corte, usted está en desacato. Le van a poner una orden de arresto de volada. ¿Cómo se arregla eso? Se busca un abogado criminal. Que se comunique con el juez y le diga, señor juez, esto fue un error, súper terrible error. Por favor, detenga la orden de arresto y deje que mi cliente vuelva a continuar con su proceso. Se puede arreglar. No se vaya a esconder. Se puede arreglar. Dice Carlos Rebollar, dice, en Colorado estamos contigo. Ese es mi Carlos. Muchas gracias. Rosy dice, ¿es verdad que bajan los precios de inmigración para la visa U a partir de abril? No, no es verdad que bajan. Es verdad que va a ser cero. O sea, a partir del primero de abril ya no vamos a tener que pagarle a la inmigración nada por ser una aplicación de visa U, de VAWA, de visa T, así como lo oye. Así que estoy, yo estoy muy contenta por eso, muy contenta. Déjeme ver qué está pasando con mi gente. Aquí dice, Sanjudita, me recomiendo casarme, me pidieron soltero en el 2004 para papá residente. No sé cuánto me falta de México. Ay, pues, Sanjudita, si se casa y su papá todavía es residente, ya valimos. La petición se va a morir. Pero si usted no, si usted se mantiene soltero y su papá es residente, la petición sigue viva. Ahora bien, si usted se casa y su papá es ciudadano, usted simplemente cambia de categoría de hijo soltero a hijo casado. Ahora, ¿cómo va el boletín de visas para México? Bien fácil. Entra a Inmigrando con Katia, inmigrandoconkatia.com, y regístrese. Yo le mando el boletín de visas todos los meses y le explico cómo leerlo. Así que ya lo sabe. Hola, Deina Andara. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Muy bien, muchachos. Me tengo que ir, pero fue un placer estar con ustedes hoy día. Espero que hayan aprendido bien mucho y que me acompañen otra vez en otro Inmigrando con Katia. Bye.